Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de Youtube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. El actor y cantante llegó a la Argentina hace pocos días, ya que este próximo jueves 20 de octubre se estrena Ecuación, película en la que participa junto a Roberto Carnaghi y Carlos Echeverría. Diego Alfonso, muy buenas tardes, Federico Díaz te saluda. ¿Cómo estás, Fede, querido? Por fin. Muy bien, bueno, ahora no se cortó. Estamos bien. ¿Cómo andás, Diego, tanto tiempo? Bien, muy bien, muy bien. Estaba disfrutando de amigos y familia. Y sin voz. Con poca voz. Y con poca voz. Bueno, demasiada, mucha entrevista, nada de alcohol, por supuesto. Está bien, me parece perfecto. Diego, ¿hace cuánto que llegaste a la Argentina? Unos 15 días. ¿Ya te hablás un neutro ahí? Está raro, es raro porque de repente, no sé, unos días cuando llego acá es para dejar y limpiar un poco el acento de allá y cuando ya esté llegando a México son una semana, dos semanas que tengo que limpiar el acento argentino. Entonces es una cosa... siempre es como media rara. Pero bueno. ¿Y vos te sentís raro también en cuanto a tu forma de hablar o no? Dentro tuyo no lo sentís. No, no, no. Me doy cuenta a veces y lo puedo corregir unos segundos antes, pero a veces medio tarde. Es así. Estás viviendo en México, ¿no? Sí, en la Ciudad de México. En México. ¿Y cómo va todo por allá? Muy bien, muy bien. La verdad es que este último año fue bastante interesante porque se empezaron a... como a destrabar algunas cosas que estaban... que era lo que buscaba, que era el cine, que eran... bueno, los personajes más intensos, protagónicos en algunos casos y... digo, tardó un poquito porque tampoco hace mucho que estoy allá, pero... me pude como focalizar en eso y la verdad es que está saliendo todo... todo junto. Bueno, eso es importante. Y ahora estás por protagonizar una película también. Sí. Sí, cuando vuelvo voy a protagonizar una peli con actores muy importantes como... Carlos Bardem y Raúl Méndez, y es un protagónico haciendo The Mexicano, así que... nada, es como una mega responsabilidad y que lo busqué bastante y... y además canto la canción de la película, así que... redondito. Eso es buenísimo. Película, canto, todo junto. Sí, que en definitiva, ya lo hablamos en otras entrevistas, me gusta esa forma de... como de unir, ¿no? Las dos pasiones. Tal cual. ¿Es una película que se va a ver fuera del país o también hay posibilidades de que se vea en Argentina? Sí, yo creo que se va a ver fuera de México también porque hay productores americanos también, norteamericanos, y el elenco es bastante... bastante escléctico en cuanto a países, a nacionalidades. Hay actrices de Colombia, hay Carlos Bardem, que es español, yo que soy argentino, que más hay de Venezuela... Ah, una gran mezcla. Sí, sí. Está buenísimo. ¿Cuándo arrancan a grabar la peli, a filmar? Mediados de noviembre. Ah, ya no queda nada. No, no, por eso, me voy a fin de mes, termino la promoción de ecuación y espero el estreno y todo eso, y bajamos los nervios y me vuelvo para México. Hablando de ecuación, ¿hace cuánto grabaron esta película? Uy, como un año y un poquito, ¿eh? Te diría que fue como mayo o junio del año pasado. Ah, bueno, no hace tanto tampoco. Sí, no, no, no. Hace un tiempo, pero tampoco... Sí, no, no, no había quedado archivada ni nada, pero, bueno, fue todo un cambio. Tenemos el apoyo de... está comproducido por el Inca. Fue un año de muchos cambios, no solo de gobierno, sino de la administración. Cambió bastante el país, entonces, bueno, se tuvo que esperar los procesos necesarios. Sí, tal cual. Y, bueno, por suerte, pensamos que iba a tardar más, pero estuvo bueno. La verdad, me resulta como muy interesante y muy movilizante poder estrenar mi primer protagónico en cine acá en Argentina con actores que yo admiro y con amigos. Te iba a preguntar, porque, bueno, estamos a sábado, casi domingo, se estrena el jueves la película. ¿Cómo llegas al jueves? ¿Estás nervioso? ¿Estás con ganas? ¿Estás ansioso? ¿Estás con todo junto? No, nervios no. La verdad que nervios estuve, tal vez, al momento de grabarla o de buscarle. Porque como es un cine de género o de nicho, como le dicen, es una peli que tiene terror, tiene suspenso. Viste, es como una cosa un poco... Sí, diferente. Sí, es diferente, sobre todo para un cine nacional. Tal cual. Pero la verdad es que cuando vi... Estaba nervioso, ¿sabes cuándo? Cuando vi la película por primera vez y por única vez, la semana pasada. Ah, vos ya la viste, bien. Yo la vi la semana pasada en una privada, digamos, para el elenco y tenía mucho nervio porque dije, si no me gusta a mí, perdimos. Claro, aparte, ¿qué haces si no te gusta a vos? O sea... Exacto. Es un tema, ¿y te gustó? Y me gustó, y me gustó... Me gustó mucho la técnica también. O sea, los detalles técnicos están muy cuidados. Yo sabía que el guión era muy sólido, pero después llevarlo a la pantalla, viste, como... Que en la edición muchas veces uno, si no está ahí... Sí, del cual. ...tiene el conocimiento de lo que se hizo. Y ahora quiero ver la reacción de la gente y también me gustaría verla en cine. Porque la vi en una pantalla, pero no de cine. Ah, la viste en una pantalla más chica, más reducida. Claro. Claro, es otra cosa. Con el sonido de la sala y todo. Tal cual. ¿Y qué podés contarnos de ecuación? ¿De qué se trata? Bueno, mirá, es un thriller psicológico. Sí. Está basado en un libro de Guillermo Barrantes, que es el autor de la saga Buenos Aires es leyenda, que es muy famosa en Argentina. Tiene como cuatro volúmenes, ya o cinco. Y es un tipo muy sólido con la forma de escribir que tiene, muy interesante y muy concreta. Entonces es un guión bastante redondo y creo que atrapa bastante. Porque se mete con temas de la alquimia, de la muerte, de la masonería, de... Ah, pasa por todo. Sí, sí, sí. Te va atrapando un poco y te querés matar cuando no sabés qué hacer con todo lo que le pasa a los personajes. Porque le pasan un montón de cosas y todo vuelve a empezar. Sí, sí, sí. Bueno, está buenísimo. Sí. ¿Y estás esperando ya el jueves entonces para el gran estreno? Sí, sí, esperando el jueves. Y como es un estreno nacional, entonces me gustaría también, ya que esto llega a cualquier persona que entre y pueda... Entre a la página y al link y pueda escuchar. Nada, invito a todos de todo el país. El lunes se van a salar bien las salas, pero bueno, en la mayoría de las salas más importantes del país va a estar la peli. La primera semana es muy importante. Eso te iba a decir. La primera semana es súper importante para las películas. Sí, es casi vital, te diría. Porque determina que sigan una semana más o que mueran en la primera semana. En el intento. Sí, no, es horrible decirlo así, pero depende de la gente y de esa primera semana lo que pasa con la película después. Sí, sí, tal cual, tenés razón. Y eso pasa en todos lados. En México es igual, en España es igual. O sea, es una cosa de fomentar y el boca a boca también es muy importante. Así que nada, los invito a todos a que puedan ir a partir del jueves a ver ecuación y que pongan en las redes si les gustó y si no les gustó también. Sí, siempre le podés cagar la vida a alguien, así que pongan. Y capaz nada, le recomendás a alguien a propósito porque no te gustó y al otro le gusta y la recomienda. Yo soy así. Nunca sabés. Cuando alguien habla muy mal de una película, voy a verla. Yo también, yo te soy igual, te digo, con todo. Así que bueno, nada, hay para todos los públicos, para todos los gustos, es un cine de género que es justamente esa clase de cine que hay mucha gente que le gusta mucho o que no le gusta nada. Entonces está bueno como ver esa dualidad de espectadores. No, aparte no hay tantas propuestas de este tipo de cine. Está bueno para ir a verla, para ver cómo está hecha, de qué se trata, cómo viene la mano. Está buenísimo. Una propuesta diferente. Sí, exactamente. Eso es como la síntesis de hacer una peli de género, ¿no? Es esto de que es una propuesta diferente, o sea, distinta y apartada de lo que comúnmente tiene éxito o se muestra más en el cine de nuestro país. Sí, lo más comercial, digamos. Ajá, exacto. Diego, ¿y cómo viene el tema de la música? Muy bien, muy bien. Grabé la... bueno, terminé con la promo de mi primer disco y, bueno, algunos temas fueron a novelas, otros temas fueron a películas. Y grabé en Madrid de la próxima película esta que voy a hacer en México. Así que el soundtrack, obviamente, la canción principal está cantada por mí, con un muy buen equipo y todo, así que de gente y de productores. Y preparando, tal vez, lo que sea el segundo disco para fines de bienes. Bueno, bien. Por lo pronto, poniendo mi voz en los proyectos donde trabajo como actor. Entonces, también me interesa mucho porque termino, como te decía antes, ¿no? Sí, es como terminar de arredondear el proyecto en el que estás metido. Exactamente. Me gusta mucho eso. Y está bueno. La peli esta que vas a filmar ahora, a mediados de noviembre, ¿tiene ya más o menos una fecha estimativa de estreno? ¿Todavía no se sabe nada? No, que yo sepa, que yo sepa, no. He partido con algo de lo que sería el Inca de México, más productores privados. Cuando aparecen los capitales, hay que hacerlo. Sí, sí, tal cual. Y está bueno también para no tener tanta espera. También juega a favor con nuestra ansiedad. Así que está buenísimo. Tal cual. Diego, quiero agradecerte muchísimo por esta nota. Espero, nada, poder seguir charlando con vos. Y de última, si te vas a filmar ahora en noviembre, algún sábado que estés más o menos libre, hacemos una comunicación desde allá y nos cuento. Como siempre, sabés que te quiero mucho. Me alegro mucho que te vaya bien con el programa. Y, perdón, porque no tengo nada de vos. No pasa nada. Pero, bueno. Suele pasar. No soy Horacina Burges. Soy Alfonso. Te mando un abrazo grande y dejame invitar a toda la gente que está escuchando a que vaya a partir de este jueves 20 a ver ecuación. En cualquier sala pueden entrar y fijarse en cualquier sala van a estar. Y que nos cuenten, obviamente, qué les pareció. La vamos a recomendar y cuando sepamos las salas también las vamos a publicar. Así la gente que lea redes sociales, nada, que la lean directamente y que vayan a verla porque vale la pena apoyar el cine nacional. Y sobre todo estos proyectos más chicos o quizás no tan comerciales que también están buenísimos que tengan una segunda, tercera y cuarta semana o, por qué no más, de vida en los cines. Dale. Muchas gracias. Abrazo grande y buen fin de. Igualmente. Un saludo a todos.